Cachiporra Y así en la vida más amigos de ganar Si tú eres pobre y no cuentas con dinero Lo hagas el rico, no lo hagas por favor Y si eres feo, eres flaco, eres gordo No te deshubo como gran conquistador Cachiporra, cachiporra, cachiporra La, 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 la Mentiroso, mentiroso, mentiroso La, 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 la Cachiporra, cachiporra, cachiporra La, 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 la Mentiroso, mentiroso, mentiroso La, 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 la No mientas nunca ni te pongas cachiporra Que caes mal si nadie te puede aguantar Hay que ser franco, muy sencillo y muy sincero Y así en la vida más amigo has de ganar Si tú eres pobre y no cuentas con dinero No hagas ser rico, no lo hagas por favor Y si eres feo, eres flaco, eres gordo No te deshuno como gran conquistador Cachiporra, cachiporra, cachiporra Mentiroso, mentiroso, mentiroso Cachiporra, cachiporra, cachiporra Cachiporra, cachiporra Mentiroso, mentiroso, mentiroso Cachiporra Cachiporra